¿Qué es el hecho de que haya grupos antisistemas que han decidido participar del sistema y pasar, esto lo digo en tono irónico, pasar a ser casta, como todos los demás, pues sí que ha contribuido también a que esto, pues lógicamente, en la calle sí que se ha notado.